¿Qué tal, mi gente? Bueno, como sabéis, el tema de la monarquía está tan en auge que, bueno, siempre es verdad que se hablan de estas noticias, pero bueno, ahora con el tema este del libro de Peña Fiel, con todo lo que está alargando Jaime del Burgo y demás, es cierto que están surgiendo y están saliendo informaciones incluso que algunos desconocíamos. Tenía cuatro años, ¿no?, cuando sucedió esto, con lo cual me entenderéis que yo me esté enterando de esto ahora porque es algo que a lo mejor también se comentó años después, cada vez que ha tenido una novia en su momento, el príncipe Felipe, pero, oye, pues no estaba yo con ocho o diez años tampoco muy puesto que me interesara esto en aquel momento. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y es que parece ser, parece ser que en su momento el rey Felipe, el príncipe Felipe, en aquel momento, pues bueno, como que habría tenido una hija o un hijo con alguien, con Isabel Sartorius, para ser exacto, y parece ser que sería un hijo no reconocido y es que le atribuían como si esa fuera su primera hija. Bueno, la tercera hija que se atribuía a Felipe VI antes de estar con Leticia y que conocen Sofía y Juan Carlos I, la supuesta hija que tuvo Felipe VI antes de conocer a Leticia, Sofía y Juan Carlos I evitaron una tragedia. Hombre, haber tenido un hijo o una hija antes de decir estoy con esta chica saliendo y tal, pues sí que hubiera sido un escándalo en aquel momento, sobre todo en aquel momento, ¿no? También estamos hablando de otra época. Y como aquí decía yo antes, os voy a poner en contexto, es que era el año 1989, que suena ya muy antiguo, ¿no? Cuando el príncipe apareció retratado a bordo de una lancha en Mallorca con una bella joven, rubia de ojos azules, figura curvilínea, la atención se centró en ella a pesar de que había más personas en esa escapada porque todo parecía indicar que existía algo prometedor en la sonrisa del heredero y ¿cuánta razón llevaba ese razonamiento? Se habla de la hija no reconocida de la actual monarca, te contamos. O sea, fijaros hasta qué punto... Bueno, aquí tenéis la portada, ¿no? Creo que la estáis viendo bien, sí. Hasta qué punto se estuvo hablando de esto que salían en la portada de Lola. Fijaros cómo los persiguen. Me imagino que estaban en una zona que ellos creían que no lo vigilaban y fijaros cómo pillaron a un príncipe Felipe bastante joven, sin canas, sin barbas, ¿no? Como acostumbra ahora últimamente. Bueno, un mes después de que la revista Diez Minutos publicara las fotografías de Felipe, con dicha joven la revista Ola respondió a las incógnitas. Se trataba de Isabel Sartorius, la hija del marqués de Mariño, Vicente Sartorius, cabeza de vaca, e Isabel Raquín. Parecían un gran partido considerando que estaba ligada a la aristocracia, pero Sofía y Juan Carlos I no podían obviar el hecho de que sus padres estaban separados. Fijaros qué chorrada que al final, si era verdad que a esta chica le gustaba y eran aristócratas, el hecho de que estuvieran separados los padres, no ni siquiera él, o sea, ella, perdón, sino los padres, ya era óbice para decir no, no, no. Fijaros qué antigüedad en el año 89 y fijaros cómo en el año 2005, si no recuerdo mal, creo que es el año en el que se presentó públicamente como novia la reina, la que era princesa en aquel momento, ¿no? Pasó a ser princesa. Bueno, al final, fijaros, porque estaban separados los padres y ahora no es que estén separados los padres, es que están divorciados sus padres, está divorciada ella, la reina Leticia, es decir, que lo tiene todo, ¿no? Bueno, todo lo que hay, me refiero a todo, a todo lo que hay con normalidad en la calle, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, con todo y eso era muy prometedora más que Leticia, aunque eso no importó. Después había estudiado en la Universidad de Georgetown y en la American University. En ese entonces continuaba con sus estudios de relaciones internacionales, es decir, que la chica parecía un gran partido en cuanto a inteligente, a estudiosa, a tener claro su futuro. Según las memorias que publicó Isabel, conoció al heredero en una cena con amigos, la atracción fue inmediata, tuvieron que mantener su relación oculta por varios meses. Ella salía de su casa escondida en la parte trasera de un coche y se veían en Cáceres, en la finca de su familia, y pese a que lo suyo duró poco más de dos años, Pilar Eire narra un hecho trascendental. Una hija de Felipe, una niña que despertó toda clase de especulación y que finalmente fueron calladas de golpe. La supuesta hija que tuvo Felipe VI antes de conocer a Leticia, Sofía y Juan Carlos I evitaron una tragedia. La relación acabó inevitablemente. La hija del marqués era perseguida por la prensa y llegó a necesitar escoltas incluso, ¿no? Cuidado para que veáis la importancia de hacerte famoso, famosa en algún momento de tu vida, de esa índole, de ese calibre, ¿no? Estamos hablando. Bueno, toda esa presión y la negativa de los reyes hacia ella eran muy difíciles de tolerar. Bueno, muchos impedimentos, ¿no? Curiosamente, su madrastra era amiga de Sofía de Grecia. Tiempo después de la ruptura, Nora de Lichtenstein llamó a su amiga para comunicarle que Sartorius estaba embarazada. Isabel estaba embarazada. Tenemos un problema. Le habría dicho, perdona, vosotros tenéis un problema. Nosotros no le respondí a la emérita. Mencía fue llamada la supuesta hija de la actual monarca. En aquella época se dijo que era rubia alta y muy parecida al rey. Tenía el apellido de Javier Soto Fitz James Stewart, sobrino de la duquesa de Alba y conde de Montalvo. Javier e Isabel eran novios en esos años, en esos dos años, y se iban a casar. Sospechosamente, el enlace se canceló dos semanas antes, así que la niña se crió como hija de madre soltera y cuando fue lo suficientemente mayor para mostrar su rostro, otra sorpresa. Su parecido con Javier fue innegable, lo que dificulta la teoría de que fuera royal, digamos, de que fuera hija del rey Felipe, o al menos no la vemos con característica de la hija del rey Felipe y sí al supuesto realmente padre. Felipe VI fue un conquistador antes de conocer a Leticia, sin embargo, Sofía y Juan Carlos I se encargaron de despachar a la mayoría de sus novias por ser inapropiadas. Al final, hasta los monárquicos más conservadores han tenido que aceptar a la actual reina. Bueno, eso y porque, ostras, es que ya nos estábamos metiendo en unas edades que estábamos hablando del rey Felipe, yo ya no recuerdo la edad, pero yo creo que ya tenía los 40 años, creo que más de 40 años, no sé si 41, 42, 43, y ya nos estábamos metiendo en que tenían que casarse, primer punto, ¿vale? Primero vamos a hacerlo bien, primero tenían que casarse y ya luego buscar el hijo o la hija y que se quedase, que hombre, no es tan fácil ya con esas edades pues tener un hijo y creo que la reina Sofía por aquel entonces, pues claro, también tendía más de 35 años, ya embarazo de riesgo, en fin, todos estos problemitas que suelen haber y los que hay que tener en cuenta. Entonces ya digamos que empezaba a ser bastante fuerte. Oye, el rey en su momento, Príncipe Felipe, dijo a sus padres, oye, yo me quiero pasar casa por amor, no quiero que me pase lo mismo que a vosotros y yo no voy a, no quiero estar con nadie de sangre azul obligatoriamente forzado sin quererlo, sin querer a nadie, ¿no? Me he enamorado de esta chica, es la que quiero, es la que deseo y esta va a ser la futura reina. Lo queráis vosotros o no lo queráis o si no, me quito del medio. Claro, los padres no tuvieron más remedio que aceptar lo que el rey Felipe en aquel momento Príncipe pues les había propuesto, que era la reina Leticia y que a día de hoy pues es la actual reina, con suerte. Así que nada, mi gente, aquí mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Os leo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.